Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, como la están pasando, aquí sus panitas pinceladas deseándoles lo mejor Voy a probar a la opción en el test server que le han quitado 50% de daño a su habilidad Y cuando él tiene la habilidad activa, tiene un escudo absorbente, si él recibe daño, absorbe el daño un porcentaje y aumenta el daño de la habilidad Eso también bajó 50%, entonces en sí va a causar mucho menos daño ahora con su habilidad activa Lo voy a probar con las armas que también le han quitado 30% de daño, aunque hay que recordar que el problema de las armas damper más que todo Es el efecto que dura 15 segundos activo, entonces te va bajando la vida poco a poco, yo diría que eso es lo malo de esas armas Y voy a probar esto, y bueno, voy a jugar con este titán porque quiero probar estas armas, ¿sí? Bueno mi gente, voy a probar acá el opción nerfado, ¿sí? Estamos en esa de probar las cosas, yo lo tengo tal cual como lo uso en campeón, ¿no? Mira, hay un S3 aquí, no me digas que vas a quedar el juego Tomame, loco Ok Lo único que no he cambiado los controles de acá, entonces tengo todo chiquitico y bueno Vamos a ver qué sucede porque hay que tener cuidado ya que hay un golpe de saltarines por acá Ok, este man, obviamente que está hackeando el juego, este, este está hackeando el juego, obviamente, ¿sí? Este está hackeando el juego, este no El... el Dagon que tenía el escudo ese que se recargaba solo O es un bug, no sé qué carajo será Algo será pero normal no es Ok Dejar que estén allá y se maten El nuevo robot, pues, me dejó sin nada, sin nada de vida El que es un Scorpion Entonces me vengo hasta este lado para evitar Que me maten tan fácil, ¿no? A ver qué puedo hacer Si puedo accionar una nave Y cargar Un poco más de vida Ok, aquí le voy a hacer daño al Mender A ver cómo se siente Por lo general mato un Mender en el juego Lo mato muy fácil con la opción, ¿sí? Y bueno, aquí no fue la excepción Fue la misma vaina Ok, aquí... ¿Aquí me llegó alguien? No No Yo dije yo, venga, llegó alguien por las espaldas y me jodió Ok, vamos a ver qué hay por aquí Aquí hay un... Un bicho de estos ¿Cómo se llama? Un ocho coche Déjame ver si puedo darle daño Hacerle bastante daño Bueno, alguien lo mato ya al ocho coche Ni siquiera fui yo Pero siento que está igual El daño que estoy haciendo aquí Como lo solía hacer En el juego, ¿no? Ok Bueno, lo veo igual No he ido por balizas Porque no me interesan las balizas Ni nada de eso, ¿sí? Me interesa es probar las cosas Yo lo veo igual, gente No sé No lo he probado contra titanes Como ustedes ven Obviamente ¡Loco! ¡Ah! Ya sé por qué estoy volado tan poquito Porque es que como no cambié No cambié los botones Sin querer acciono la habilidad O sea, la desactivo No mames, loco Mira Las armas siguen igual de chetadísimas Aquí hay un titán Pero se chopa Para el suelo, ¿no? Creo que va a un Aumín Ok Aquí viene un bicho de estos Si no me equivoco Dame si vuelo Y no tumbo la habilidad A ver si lo mato Comúnmente mato a alguien Que no tenga en el juego No tenga escudo, ¿no? A ver acá Este man se va a pegar Pero que tiene eléctricas No, no tiene eléctricas Ok Voy a poner acá Fadechiff Para evitar la matazón Bueno Yo creo que está igual Estoy igual O sea Lo estoy probando igual Que en el juego Aquí este man va a volar Me va a dar las eléctricas Aquí A ver Listo Bueno, no sé Esto es lo que Ustedes están viendo Esto es lo que yo estoy haciendo Con esta vaina Y lo tengo igual Lo único que está Súper lento Como ustedes ven Y es debido A que no tengo pilotos Obviamente Pero en cuestión De daño Y esto Pues yo lo veo igual Letal, ¿no? O sea Lo veo igual de letal Si le quitaban Velocidad Como Como yo Tengo ahorita Una velocidad Chimbita Muy lenta Pues Para que se entienda Yo diría Que ahí sí Quizás Vaya a ser Bastante El golpe, ¿no? Este man ¿Qué le pasa, loco? Este man ¿Qué le pasa? Manco en el juego Y manco aquí No mames, loco Ándate, bro A pesar de que Aquí todo está La mecánica Te hacen falta Los dedos, loco No sé Qué carajo Tienes En los dedos Pero A ver Aquí llegó ¿Saca el mismo test? No mames, loco Ok Saca el Dagon Está Ojo, ojo Que tiene Bueno, ya me lo mataron Ya Yo creo que ya Es justo Tumbarlo, ¿verdad? Porque ya hice Un millón Con likes No me preocupo No, ese Dagon No estaba buggeado Y fíjate Que aquí Este man Creo que Mató al Al titán ¿No? Creo yo No estoy seguro Creo que lo mató Ojo Creo Déjame ver Si puedo Matar a estos tipos Esta Leticia Está sumamente fuerte Yo diría Yo diría que Este va a ser El Matadagon Porque Se coloca uno Rompeescudos Y adiós ¿No? Adiós Con los Dagon Porque vas a hacerle Daño Muy fácil Uf Loco A ver Me va a mover Bueno, no me puede moverse Está interesante Yo creo que El 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 Oción Quedó igual de letal Gente Ojo que me parece Que quedó igual de letal Pero ya son gustos Muy personales Porque quizás tú digas No, pinceladas No va a servir de nada Si, ya nos van a matar aquí Porque yo Ni fui por balizas Pero bueno Vamos a pelear Hasta lo último ¿No? No sé qué equipo Me salió aquí Son mancos En el juego Porque no tienen nada De mecaté Y aquí son igual de mancos Fíjate que utilicé Un solo juego Loco Me pasa igual que en el juego En el juego Es la misma vaina Utilizo uno Dos robots Y ya mi equipo Perdió Y aquí es lo mismo Por lo cual digo Joder No es que no tengas Cosas en mecaté Es que no sabes jugar Loco Y bueno Vamos a ver 3.5 millones 10 kills Estuvo bien Ojo que estuvo Bastante bien Para solamente Un opción Estuvo bien Como quien dice ¿No? Déjame en los comentarios Cómo sientes Al opción Acá Cómo lo ves Yo lo veo igualito Pero no peleé Contra un titán Para saber si al titán Es que no le haces Tanto daño No se te olvide De darle like Suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo Va a hacer menos daño La habilidad Prácticamente Ese es el nerfeo Y Lo tengo como Lo uso En el juego Normalmente Mismas armas Módulos A ver cómo se siente Porque supuestamente Todo está aquí En el MK3 Lo único es que Bueno No tengo Piloto Mira Aquí tengo este robot Chiquito El nuevo Ahí lo volvemos Cheap Ya Pero que ahí Hay un camper ¿No? Hay un camper Por ahí Contrapasa escudo Y está jodida la vaina Porque me va a matar Muy fácil Pero el primer golpe Se sintió Igual que siempre Letal ¿No? Letal Letal Vamos a esperar A ver si Este no tiene escudo Que extraño O no sé Si está buggeado No sé Qué carajos O sea Que estaba buggeado Yo no sé Realmente La vaina es que Este man Este es el que Tiene el rompe escudo Si no me equivoco ¿No? Vamos a darle A ver si lo puedo matar Se siente igual Que siempre Como les digo Me toca bajar Y tratar de que no me maten Obviamente Que está más lento Porque no tengo escudo ¿Si? No No tengo piloto Y se siente Lento La velocidad de vuelo Pero en sí Lo noto igual De letal Igual las armas Pero bueno Quizás una concepción Mía No sé Ya me si matan A este tipo Yo lo puedo ayudar Porque ya uso Con pescudo ¿Si? Bueno Yo lo veo Al parecer Lo veo Igual que siempre Pero no sé No sé a los titanes Porque no me ha salido Ningún titán Pero quiero probarlo En sí A todo el mundo Porque quizás Con los titanes No va a hacer Tanto daño Posiblemente Pero Si queda bien Con los robots Entonces Sería siendo Buena opción ¿No? Como quien dice Y las armas Pues fíjense El daño que hago Es un Skyros Siento que hago Buen daño Como si nada ¿No? Siento las armas Yo ya sé Yo ya sé que El efecto Ross De 15 segundos Es lo que vuelve Sumamente Tóxicas Estas armas ¿Si? Es el efecto De 15 segundos El daño Yo de por sí Que las uso Sin nuclear amplifier En mi cuenta ¿Si? En el juego Las uso Ningún robot Tengo nuclear amplifier Solamente El curry Y eso es para Aumentar el daño De las torretas Pero Con estas armas No hay necesidad De usar eso A mi opinión ¿No? Y bueno Fíjense ustedes Yo lo veo normal Ahora Como les digo Quizás a los titanes No le hagan mucho daño Vamos a ver si Todavía puedo usarlo Contra un titán Pero yo veo que Con estas armas Sigue siendo la misma Vaina Hace un daño Demencial a las armas Quien sabe Mira esa vaina Ok Ya que no No me quiero donar Tan fácil Acá hay un invader Todo está en MK3 En el test server Bueno Alguien más Mató a este bicho ¿Si? No fui yo Bueno Ya ganamos Estuvo Estuvo muy fácil Pero yo siento Que el opción Está muy fuerte Al menos Mi concepción ¿No? Que en primer lugar Y solamente Con el opción Lo sentí Como siempre Ojo Quizás Como te digo Cuando salga el juego Si se sienta el nerfeo Porque es lo que Me suele pasar a mi Cuando juego Test server Pruebo algo Y luego Digo Bueno Se siente fuerte Se siente débil Y en el test server Es lo opuesto Déjame tu opinión De la opción De la opción De la opción De la opción De la opción